Toda leyenda tiene un inicio. ¡Chutsu de clonación! ¡Fallaste! Y toda leyenda tiene una maldición. ¡Tú eres el zorro de las nueve colas! ¡Hasta tu amado sensei te odias a las entrañas! Es hora de demostrar que el poder viene del interior. Para ser un verdadero Hokage, tienes que vencerme a mí en batalla. Naruto, muy pronto en Imagen Televisión.